5 hombres fueron asesinados en un parque ubicado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Esto lo informó la vocería de la mesa estatal de la supuesta construcción de Paz. Y es que un grupo armado llegó al lugar y comenzó a dispararles con armas de grueso calibre. Esto fue exactamente en la cancha de fútbol rápido que se encuentra ubicado en la calle Cruz Lizárraga de la colonia Bonito Pueblo. De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades estatales, corporaciones y unidades de emergencia, se movilizaron al lugar donde a su arribo encontraron a estas 5 personas lesionadas, mismas que al ser valoradas ya no tenían signos vitales. Según medios locales y a través de la agencia EFE y también a través de Milenio, el ataque ocurrió alrededor de las 6.25 de la tarde del sábado en este espacio deportivo cuando estos sujetos desalmados arribaron y dispararon mientras se disputaba un partido de fútbol sin que hasta ahora se sepa si las víctimas, todas varones, eran jugadores o parte del público. Las llamadas fuerzas de seguridad de los tres órdenes de desgobierno desplegaron un operativo en el municipio para tratar de ubicar y detener a los responsables, pero ¿qué creen? Que no tuvieron éxito como siempre, ¿verdad? Y sigue pasando estas situaciones de violencia en Zacatecas y la verdad cada vez es preocupante, pero bueno, ¿qué más se puede decir? Ahí se los dejo.